Hoy 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 Como soy Lolo si tú, tú, tú ven a cogerme Con mi amor me va, ho, con serbinen, calas, nico, vreo, amor, no compiteníamos No se ponía la otra media nunca ¡Verme tu mi corazón! 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 ¡Verme tu! ¡Verme tu mi corazón! 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 ¡Verme tu 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 corazón! ¡V Pero, 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 mi voz, ya que sí, empujando a mirar, pero, 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 si eras que mi amor pondrá en marco. La vacina triste, que vivienda, en otra y otra, pero que impasto se hace. A mí, a mí volverás a sentir, a mí volverás a sentir, como solo lucido, tú, tú, tú. Ven a acogerme, ven a acogerme, tú, pero.